La actividad de la Asamblea Nacional acabó por su calidad, por su brillo y por la fuerza del interés de los temas que legislaron, acabó de plano con los restos malolientes de la Asamblea Nacional fenecida. La actividad del periodo anterior, ahora ellos se encuentran como aves de rapiñas purulentas repartiéndose el botín que el imperio norteamericano les dejara. Verdaderamente papel vergonzante, papel triste, que están jugando algunos de los que algún día fueron dirigentes políticos de la oposición venezolana. Repartiéndose el botín, clavándose puñaladas en la madrugada para quedarse con millones de dólares de las cuentas bancarias de Venezuela y de la llamada ayuda humanitaria del gobierno de Estados Unidos. Yo creo que esta Asamblea Nacional tiene que abrir una investigación de los últimos acontecimientos de la fenecida, otra hora, otra hora, ilegal, Asamblea Nacional proimperialista y de cómo se reparten en los ojos de los venezolanos el botín que les quedó de la apropiación criminal, de la riqueza del país, de las cuentas en exterior, de la empresa Citgo, la empresa Monómero. Esta Asamblea Nacional tiene que plantarse firmemente y pedirle a los poderes públicos justicia contra este bandidaje de mafiosos, ladrones, asquerosos criminales en que se han convertido este sector extremista de la derecha venezolana. Hay que hacerlo. En el béisbol se dice, cuando se está en pleno juego, pues, el que no hace, le hacen. Uno cuando envasa a alguien, ese que envasa tiene que anotar. Y el que lo hace anotar, tiene que anotar también. Y esta Asamblea Nacional tiene que salir en la defensa de la dignidad del pueblo de Venezuela. Esta Asamblea tiene que canalizar la indignación que hoy corre en todos los sectores de Venezuela por lo que hicieron en la madrugada de ayer esta pila de mafiosos y bandidos y degenerados, otrora, líderes políticos de partidos de oposición. Salir al uso y a la activación de los mecanismos constitucionales y legales que corresponde a la Asamblea Nacional, activar. Y exigir desde la Constitución, desde la legalidad interna, que los poderes públicos, el Ministerio Público, el Poder Judicial, tome cartas en el asunto y haga justicia por Venezuela. Haga justicia por la indignación que ha causado estos hechos de las últimas horas. Venezuela es vergonzante, muy vergonzante. Claro está como Venezuela tiene su propio rumbo en estos primeros días del año, luego de las navidades más felices que hayamos visto en los últimos 5, 6, 7 años en Venezuela, de mayor actividad comercial, económica, cultural, afectiva, familiar. Los venezolanos y las venezolanas estamos inmersos en la vida de nuestra familia, estamos todavía dando el abrazo de feliz año, estamos todavía comiéndonos las ayacas. Diosdado preparó tremendas ayacas ahorita. Marlene, te felicito, fueron las mejores ayacas de la temporada navideña y de fin de año. Felicidades Marlene. Buen en su tamaño, en su forma. Te pongas bravas, Deciré. Deciré está reclamando que las mejores son las de ella. No le mandaron, Presidente. Ah, ¿no le mandaron? No le mandaron. Bueno, da chance todavía para que Diosdado mande. Diosdado la manda con firma de él. Con el mazo. Todavía estamos... En aquel sentimiento tan bonito del compartir navideño de fin de año. Todavía compartiendo con los niños y niñas sus regalos del niño Jesús. Y este madrugonazo de la apuñalada corrupta de la derecha extremista que se han dado y que le han dado al país repartiéndose varios millones de dólares y a punta de billete mal habido y robado de las arcas nacionales hacen sus componendas repartiéndose millones de dólares a Ramos Alú, al Julio Borges, al otro, al otro, al otro y al otro repartiéndose entre ellos el botín y Venezuela debe saberlo. Esta asamblea nacional y le pido así al bloque de la patria ya como ciudadano lo pido le pido que destape la olla podrida del madrugonazo que se dieron los opositores ayer 4 de enero repartiéndose el botín que le han robado a las cuentas bancarias del país. Es justo y necesario hacerlo.